Hoy venimos con un paseo en plena de a pausa por un terreno en el que hay diferentes especies de hormigas. Mi idea era grabar sobre la marcha y contaros algunas cosas en primera persona, pero me temo que el viento no estaba por la labor. Fijaos. 27 de diciembre, un frío criminal, muchísimo viento, y que dudo que podáis oír algo de condición. Y vamos a verlo. A ver si encontré. Así que he tenido que seguir camino renunciando a vernos las caras por primera vez. Pero vamos a lo importante. Durante el año pasado pudimos localizar en este mismo terreno, de las afueras de la ciudad, al menos 11 especies diferentes. Dentro de la subfamilia Formicinae pudimos encontrar Camponotus silbaticus, que son muy comunes por aquí, Camponotus forelli, Cataglifis ibérica, alguna especie de formica, aún por identificar, y una especie de Plagiolepis, aún también por identificar. Y dentro de la subfamilia Mirmicinae encontramos a Afanogaster ibérica, Crematogaster escotelaris, Crematogaster auberti, Mesor barbarus, Mesor boubieri y Feidole palidula. Ahora, en invierno, no se ve prácticamente ninguna de ellas, aunque tenemos pistas muy valiosas de la vida que se esconde aquí. Y me parece interesante visitar estas zonas en todas las épocas del año, si luego pretendemos volver y seguir el rastro de las hormigas, e incluso dar con algún vuelo nupcial. La mayor parte de esos caracoles ha sido pasto de las hormigas. En primavera es frecuente ver grupos de obreras dándose un buen festín con ellos. Este es un nido de tamaño considerable de Mesor barbarus. Dentro de poco más de un mes, hacia finales de febrero o principios de marzo, comenzarán a salir cientos y cientos de obreras de sus agujeros y desfilarán para abastecer de nuevo a su nido. Resulta sorprendente pensar que bajo nuestros pies hay una colonia de miles de individuos. Como sabéis, los vuelos de Mesor se dieron hacia finales de octubre y las reinas que van a parar a zonas como esta se libran de los peligros de la ciudad y solo tienen que evitar a los depredadores, que no es poco. Aquí están libres de pisotones, atropellos y demás. Y suele ocurrir que muchas de ellas encuentran cualquier piedrecilla que en otro sitio no les serviría de escondite duradero y escarban debajo apenas lo que ellas mismas ocupan para guarecerse durante los próximos meses. Fijaos lo que asoma por ese pequeño túnel. En este tipo de terrenos, lejos de ser algo puntual, es frecuente que la reina permanezca en estos sitios hasta que sus primeras obreras le ayudan a excavar túneles y formar un nido en condiciones. Tan frecuente es este comportamiento que, aunque sabemos que Mesor es una hormiga monogínica, encontramos a veces dos o tres de ellas en el mismo escondrijo. Llegada la primavera, se dispersarán para continuar cada cual su rumbo o la más fuerte se impondrá a las otras y será la única que sobreviva para seguir adelante. No avanzamos mucho hasta observar otra pequeña piedra cuya disposición resulta llamativa y efectivamente ha sido usada por otra reina para encontrar al cómodo. Lo interesante de las zonas que conocemos bien o que visitamos a menudo es poder ir siguiendo el desarrollo de estas colonias y aprender de ellas. Llegada la primavera, volveremos a venir a grabar aquí para comparar la actividad de ambos momentos y poder ver los cambios que ha habido, además de continuar con el listado de especies tan distintas que conviven en un mismo territorio, con las tensiones y consecuencias que esto tiene, por ejemplo, en la recolección de alimento.